Cielos, que macizo Estás empezando en Battlefield V y quieres convertirte en el mejor médico de tu equipo Aquí te traigo algunos consejos que te pueden ayudar a resaltar entre los demás Pero primero que todo, no te olvides de suscribirte a mi canal y dejarme tu like ¡Comencemos! Lo primero que debes de tomar en cuenta es que los médicos son primordiales en los equipos Por lo que debes de cumplir tu rol Por lo tanto, si tienes un compañero caído al lado tuyo, no te olvides de levantarlo Porque aparte de ganar más puntos reviviendo a tus compañeros Esto es una parte primordial para que tu equipo gane Ya que en Battlefield V no solo se gana tomando los puntos de conquista Ya que cada baja le resta un punto a tus compañeros Y si llegan a cero tu equipo ya perdió Los puntos que acumules conquistando sectores Solamente ayudará para que el líder de tu escuadra Lance algunos de los ataques especiales que se tienen disponibles En pocas palabras, aquí se gana es obteniendo bajas Para esto primero debemos de saber cuál de estos dos modos es el que se encaja con tu forma de jugar Que son el Field Medic o el médico de campo Que te da la ventaja de obtener más puntos cuando le das vendaje a tus compañeros Y también tu sprint es más rápido para correr a levantar algún aliado que te esté llamando Y también tenemos al Combat Medic o médico de combate Que te proporciona más alcance en el ataque cuerpo a cuerpo Y también te aumenta la velocidad de sprint a la hora de hacer una retirada rápida por estar bajo de vida Y bueno, ya que sabes cuál tipo de modo vas a jugar Ahora necesitamos elegir el arma perfecta con la que te vas a defender Yo en lo particular utilizo estas y las quiero recomendar La Suomi KP-31, la Legendaria Tommy, la ZK-383 y la Type-A2 Estas cuatro son las que tienen la más alta cadencia de disparo entre todas las armas de los médicos Y te van a servir muchísimo en los ataques de corta distancia Con esto los vas a matar a todos Y bueno, ya tienes el modo de médico que vas a utilizar y las armas más chetadas Ahora vamos a utilizar las ventajas que tenemos al ser médico Entre ellas está el importantísimo uso del humo En la que vas a utilizar para revivir y para cubrirte Con eso muy fácil te vas a llenar de humo y los enemigos te pasarán por el lado y no se van a dar cuenta Así tú estés solo en un punto de enemigos También debemos de aprovechar los sitios cerrados como hablamos antes Estamos utilizando armas de alta cadencia de disparo Entonces destruir al enemigo a corta distancia resulta bastante fácil También recuerda darles vendaje a tus compañeros cuando estén bajos de vida Que tú eres el único que los puede ayudar en ese aspecto Si no hay cerca alguna caja que les pueda proporcionar su respectivo aumento de vida Ellos dependen de ti Y bueno muchachos, ya con esto básicamente saben qué es lo que deben de hacer con el médico Ahora lo que nos queda es tratar de no fallar disparos Si tienes algún problema en el apuntado a corta distancia Colócale la ventaja a tu arma de disparar desde la cadera Esto lo vas a desbloquear mientras más utilices tu arma Yo creo que estos puntos son los más importantes que debes de tomar al usar el médico Si crees que me faltó hablar más acerca del médico Recuerda que me puedes ayudar dejando tu comentario en el área de comentarios Y así ayudamos a esos jugadores que necesitan un poquito de guía Y recuerden que si les ha gustado este video me pueden dejar su like Y obviamente suscribirse a mi canal Sin más nada que decir solo espero que estén super pero super que bien Nos vemos en el próximo video Goodbye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!